Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al reporte de resultados del test IPB. Y bueno, este es un test que está enfocado al área de ventas. A grandes rasgos, bueno, nos dice que es una prueba que se enfoca para vendedores, la cual estudia lo que es la psicología de la venta. Y bueno, ya esta descripción o esta definición dice que sombraya que el éxito de una operación de ventas depende de las características de la personalidad de lo que es el vendedor. Bueno, esto es a grandes rasgos en lo que es el manual. Y bueno, ya aquí tenemos lo que es el reporte de resultados. Se encuentra automatizado en lo que es Excel. Se apoya en lo que es el formulario de Google Forms para hacer la aplicación en línea. Y bueno, aquí ya tenemos lo que es el reporte gráfico, en donde tenemos la disposición general de la venta. y cada uno de los decatipos. En esta parte también tenemos lo que son los puntajes directos y los puntajes corregidos. Y bueno, ya por cada uno de los decatipos. Disposición general de la venta, receptividad, agresividad, comprensión, adaptabilidad, control de sí mismo, tolerancia, combatividad, dominio, seguridad, actividad y sociabilidad. Acá tenemos lo que son las calificaciones que alcanzan, que va desde bajo hasta alto. Y bueno, ya depende de cada uno de los puntajes y de las respuestas correctas que cada una de las personas conteste. También trae lo que es la interpretación de acuerdo al puntaje alcanzado. Aquí en la disposición general para la venta, es promedio. Y bueno, viene su descripción. Dice que posee facilidad para establecer relaciones con los demás. Muestra combatividad que les permite persuadir al cliente, pero al mismo tiempo control de sí mismo en sí. Cuenta con rasgos de personalidad acordes a las actividades de ventas. Al igual que para el promedio, para el A es igual promedio, para el I es igual, en bajo y así para cada uno de los decáticos. Viene lo que son las interpretaciones descriptivas. Y bueno, ¿cómo aplicarlo? Bueno, usamos lo que es el formulario de Google Forms. Para ver cómo se hace un formulario se queda acá arriba en la descripción del video. Y bueno, este es el formulario que los candidatos contestan. Vamos a ver una vista previa. Esto es lo que ellos observan. Y meten sus datos, nombre, edad, escolaridad, el puesto, su correo. Y deben ir contestando cada una de las preguntas. Hasta el final, en el botón de enviar, le dan y dichas respuestas van cayendo a un Excel que está ligado de Google Forms. Entonces, en la parte de abajo se van acumulando lo que son las respuestas y lo único que vamos a ir haciendo es copiar toda la línea de respuestas. Vamos a lo que es el Excel de Microsoft y vamos a la hoja denominada Google Forms en donde vamos a pegar como datos lo que es los textos. Y automáticamente vamos a obtener lo que es, bueno, se procesan las respuestas conforme a lo que viene siendo la clave de respuestas. Acá tenemos lo que es la clave, se comparte también para aquellas personas que lo adquieran. Y bueno, aquí está, para la disposición general de la venta en forma vertical y en forma horizontal para cada uno de los decativos. Esto es muy fácil, muy útil, ya que nos ahorra de 25 a 30 minutos el estar capturando nuevamente lo que son las respuestas. Y bueno, lo puedes obtener por una cómoda cuota de recuperación. Y bueno, espero y les guste. En la descripción del video se quedan los datos de contacto. Hasta la próxima.